Michetti anticipaba que en los ministerios tomarán medidas del mismo estilo, tal como los despidos ocurridos en el Senado, es decir, dos mil empleados del Senado y así seguirá. Michetti anunció que los ministerios se sumarán a la medida de despidos, dijo que estas medidas tienen como objetivo erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por la militancia kirchnerista. Asimismo destacó que el Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político.